... ...las reuniones de empresas suelen ser en las oficinas... ...en cambio los Sebastián se ponen al día de las novedades... ...en mitad del campo... ...hoy tienen dos labores... ...mover una pala de tractor... ...y decidir si compran un compresor... ...yo si quieres 1200 euros te lo puedo dar... ...y dice, pues ya mucho tiempo paro... ...es un compresor que se compró nuevo y tal... ...es un motor... ...que genera aire... ...bueno claro veremos en el futuro cuando estamos cogiendo aceituna... ...con tres manoplar de coger va bien... ...pero si llevas cuatro... ...ya sé que da escaso, tiene que estar el tractor todo el día en marcha... ...y a ver la inversión, un compresor de 1000 litros... ...usado que te lo pueden dejar por 1000 y algo de euros... ...bueno pues mejor que comprar cuatro manoplar de las otras por 3500... ...ahora le vamos a quitar la pala a ese tractor... ...que nos lo tenemos que llevar al taller... ...que tiene un par de tonterías... ...y bueno ahora se la soltaremos ahí". Parece una operación sencilla... ...pero tienen que devolver el apero a un amigo... ...y transportar después la pala a su era. ...y eso ya está suelto... ...vamos a enganchar nuestro cazo... ...para poder soltar la pala... ...que si no con esa herramienta no se puede. ¿Todas estas herramientas son de tu amigo? Sí, son de un amigo... ...bueno que son tres hermanos... ...que también pues eso... ...trabajan mucho y demás y tienen mucha herramienta... ...y tienen cultivadores... ...tienen palas delanteras... ...y algún accesorio, como nosotros. Ahora a quitar la pala... ...que es un sistema de enganche rápido... ...que funcionan bastante bien... ...pero como todo, la práctica... ...nosotros que antes, hace años ya... ...teníamos una pala de las de... ...de las que eran de enganche rápido... ...que era de bulones... ...cuando compramos esta... ...bueno yo era un crío... ...pero mi padre se volvía la copa a quitarle... ...y dice, pero esto cómo va... ...pero luego, vamos... ...la otra te podías pegar más de media hora... ...para engancharla... ...y esto en cosas de... ...de minutos escasos va a estar suelto. Se te da bien utilizar la llave inglesa... ...como a los fontaneros. Hombre, hay que saber un poco a todo. Prueba conseguida... ...la pala ya está suelta y preparada... ...para que vengan a arreglarla... ...los del taller.